Viene el guardia, aunque usted no lo crea, ahí viene esta máquina y ella está limpiando, controlada por alguien pero yo la estoy grabando nosotros tuvimos un percance con el vuelo estoy acá tranquilo, para que usted vea la luz de los misioneros y la máquina, parece que la pusieron automática y está la máquina limpiando sola imagínese, vamos a ponerla acá abajo, un momentito y luego la vamos a seguir, para que usted vea la batalla de los misioneros, la batalla de los de los líderes y ella está, ella está tipo de este robot moderno limpiando sola y la ha programado y ahí viene, ahí viene muy bueno, impresionante imagínese una persona que no está acostumbrada una persona que no está acostumbrada de estos misioneros de esta máquina que viene sola y está la reprendida hermano, que es tremendo pero que usted vea los avances y él lo dice el profeta Daniel que la ciencia aumentará y ella está viene sola programada o controlada por control remoto lo que sea pero mira como viene y no va a chocar ahí viene hay un letrero al frente ella le pasó por el lado o se detuvo o vamos a ver ahí pasó así que no se lo está contando nadie lo está viendo aquí la gente que está en Randy Allen Oficial suscríbase y cuando le tengo ponche la campanita ponche la ponche la campanita Randy Allen Oficial y siempre que estemos en vivo le van a dejar la notificación transmitiendo en vivo mire lo último su hermano y amigo Randy Allen que si yo le bendiga no la mi sí